¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en SkyMobs y este va a ser el último juego o más bien el último video para el 2018. De verdad que espero que se la pasen muy muy bien y que tengan un bonito y próspero año nuevo. De verdad les deseo todo lo mejor desde lo más dentro de mi corazón. De verdad que espero que se la pasen muy bien en familia... bueno en compañía de todos sus familiares y aparte de sus seres queridos. Que la verdad que espero que se la pasen muy muy bien amigos. De verdad este... quiero que tengan unos bonito... un bonito buen año. Espero que se la pasen muy bien. Ya lo reperdí como 300 veces pero bueno no me importa. Así es que bueno vamos a comenzar. Esto les quería agradecer por todo el gran apoyo que me dieron este año. La verdad que tuvimos grandes hazañas, nuevos retos, grandes historias y este año no va a ser lo mismo. No, no, no. Este año va a ser aún mejor. Yo creo que vamos a tener un excelente año y gracias a todos ustedes porque se quedan aquí. Y aparte de verdad pues tuvimos unas grandes aventuras y buenas decisiones y luego malos sustos y de todo hubo. Mostré mi cara. Dios, ¿qué ha pasado este año? ¡Oh! Tanta recopilación. Tanto... ¡Wow! Tantos recuerdos amigos. De verdad muchísimas, muchísimas gracias por todo su gran apoyo. De verdad se los agradezco muchísimo por todo el amor que me tienen. Yo también les tengo un gran cariño. De verdad no saben lo agradecido que estoy ante ustedes. Me inclino como su fiel sirviente. Bueno, no. Tampoco, eh. Tampoco. Tampoco se pasen. Pero bueno amigos, este va a ser el último video del año 2018. A lo mejor no subo video hasta el 2042. No es cierto, no es cierto. No subo video hasta yo creo que el 3 de enero más o menos. De verdad quiero pasarla esta con familia, llevármela un poco más tranquilo porque luego estoy subiendo bastantes videos. Y luego la verdad me saturo y digo ¡No puede ser! Que necesito un poco más de tiempo para mí. Pero de verdad, de verdad amigos, les quiero agradecer por todo el gran apoyo. Y bueno, voy a dejar de agradecerles tanto porque si no aquí me voy a poner a llorar. Pero bueno amigos, el día de hoy vamos a ir para allá. ¡Sí, sí amigos! ¡Vamos a ir para allá! Oye, tengo aquí una botellita de experiencia, eh. La iba a guardar. Digo, me la iba a echar, pero no. Mejor la guardamos por acá. Y nos vamos a llevar unos cuantos materiales que creo que aquí tengo suficientes. Ahí estamos. Creo que con esto nos va a alcanzar para llegar allá. Porque la verdad ya quiero. Sé que todavía nos falta explorar pues bastantes islas aquí adentro. Y aparte acabar nuestro gran proyecto de aquí. Pero bueno, ya será para el otro año, ¿verdad amigos? Así es que bueno, vamos a ir para allá a ver qué es lo que logramos encontrar en el templo del golem. A ver si podemos encontrar cosas bastante, bastante interesantes. Mientras yo la verdad que estoy bastante bien. Estoy bastante fuerte. Me siento con un poder bastante sobrenatural. Me voy a llevar tantas flechas como sea posible. Voy a llevarme... Uy, yo creo que sí me voy a llevar unos cuantos... Ah, mira, aquí tenemos. Perfecto. Perfecto. Me voy a llevar... Yo creo que con... No, me voy a llevar todas. Me voy a llevar todas. A ver qué es lo que pasa. Igual y nada más me llevo... A ver, nos podemos llevar... Unas cuantas. Cuarenta. Yo creo que con cuarenta va a ser más que suficiente. Me voy a llevar la manzana de oro por si tenemos problemas. Pero la verdad, no creo. Voy a colocar estos por acá. Yo creo que con la mitad estamos más que perfectos. Ahí estamos. Perfecto. Y si necesitamos un poquito más de madera, pues aquí la vamos a utilizar. De verdad, amigos, les deseo un hermoso año nuevo. Espero que se la pasen muy, muy bien con sus seres queridos. Les mando un gran abrazo. Les mando mis grandes vibras. Espero que de verdad tengan un bonito año. Y nos estaremos viendo en la próxima. Bye, bye. No, no es cierto. Bien, perfecto. Hemos acabado con ese zombie. Uy, uy, uy. A ver, a ver. No explotes, por favor. ¡Uy, uy, uy! Ahí está. ¿Cómo que no? Iba a traer a un lobo. Pero... Uy, uy, uy. Que hay una araña. Pero bueno, creo que las arañas en el día no nos hacen daño, ¿verdad? Hola. Sí, no nos hacen daño. ¡Oh, qué bonita arañita! Vale, vale. Tú sí me caes bastante bien. Perfecto. Pues vamos a ir para acá. Vamos a ir al templo del golem. A ver qué es lo que nos podemos encontrar. Creo que nos vamos a encontrar bastantes cosas bastante interesantes. Así es que vamos a ir con un paso seguro, ¿ok? Vamos... No vamos a ir locos así a lo que... ¡Oh, voy a matar a todos! No, 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 no. Porque ya sabemos lo que pasa. Me he muerto aquí por esas decisiones que tomo. ¡Ja, ja, ja! Que la verdad... Oye, ¿dónde está...? Aquí... Aquí no puse... Yo que me acuerdo aquí había puesto una escalerita, ¿no? Artificial, pero la había puesto. Bueno, ok. Rompemos esto. Más rápido de lo... De lo normal. Ahí está. Ah, que la había abierto por acá. Pues no. Ah, que por ahí... ¿Por dónde me fui? Ah, por allá era. ¿Y por qué no me dicen, amigos? ¿Por qué no me dicen que era por acá? Yo me estoy yendo ya hacia el otro lado. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ponganlo en los comentarios. Me imagino que a lo mejor ustedes... Alguno de ustedes lo está viendo... Ya en hay un nuevo. Imagínense. Yo estoy en el pasado. Bueno, estoy en el presente. Grabando para el futuro. Pero a lo mejor ustedes lo están viendo en el pasado. ¡Lua! ¡Qué locura! Lo sé, amigos. Es una locura. Es como un episodio de Black Mirror. Si no has visto ese Black Mirror, pues no sé qué estás haciendo, ¿eh? Bueno, la verdad que está más o menos. Está más o menos. Es que bueno. Vamos a bajar por acá. No me quiero hacer tampoco mucho daño. Así es que vamos a bajar de la mejor forma. También dije que había... Que quería hacer como un tren para poder pasar por allá. Pero bueno, mejor así de rápido y vemos, observamos qué es lo que nos podemos encontrar en esta zona. ¿Qué les parece, amigos? ¿Ok? Vale, vale, vale. Qué bueno que no me hice ahí... No me caí a las profundidades. ¿Y esto qué? O sea... ¡Oh, lol! ¿Qué es esto? ¿Otro? ¡No! ¿Qué decía? Getting closer. Ok. Esponja. ¿Pero qué es esto, amigos? Lol. Hemos llegado al templo, amigos. ¡Hemos llegado al templo del Golem! Ok. Lol. Se ve imponente, ¿eh? O sea, son de esas construcciones que dices... ¡Oh, mamma mía! Lol. Pues sí, ¿eh? Mamma mía. Mamma mía. ¡Mamamoa! A ver, a ver. Vete para allá, Creeper. Que contigo es el problema. Los demás, la verdad que... Los puede destruir fácilmente. La arañita... Oye, ¿y si me ataca? ¿Por qué? Si es de día, pequeña. Es de día. No me debes de atacar. Bueno, vete para acá. Que te voy a destruir de una forma bastante increíble. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir poniendo antorchas. Para que tampoco esto se convierta en un cementerio de Trush. Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Vete para allá. No, no, no. Explotes, no explotes. No quiero que explotes, ¿vale? Así es que vamos a ir... ¡No explotes! ¡Oh! ¡Cómo lo calme! Vale, vale. Por aquí estoy viendo un cofre. Así es que... ¡Oh! Hola, murciélago. ¿Tú cómo no me haces nada? ¡Es un lápiz lazuli! No, no, espérate. ¿Cómo se llaman estas cosas? Silverfish. Silverfish. Ok, ok. Ya me acordé, amigos. Se llama Silverfish. Entonces, a lo mejor... Y si rompemos un bloque por aquí... Podemos tener el peligro de que salgan muchos más, ¿eh? Así es que... Vamos a mantener esa... Esa distancia. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí está. Muy bien, amigos. Muy bien. Lo estamos haciendo excelentemente bien, ¿eh? Ok, ok. Vamos a abrir el cofre de acá, porque la verdad me resulta una gran incógnita y quiero saber qué es lo que sucede. A lo mejor necesitaríamos un poquito más de... ¿Cómo se llama? De antorchas, ¿eh? No puede ser. Lo voy a tener que destruir y van a salir más, ¿verdad? Lo sé. A lo mejor que rompa esto y ya no van a salir. ¿Pero nosotros qué somos? Por favor. Por favor. Por favor, que no salgan. Ahí están. Ahí están. Ok, amigos. Era destruir el cofre nada más. Pero bueno. Creo que lo podemos solventar bastante bien. No te vayas. Oye, oye. ¿Van a estar apareciendo miles o qué? Espero que no. Vale, vale, vale. Creo que tenemos la opción. ¿O qué? ¿Qué es esto? Golpe 1. Vale, vale, vale. Golpe 1. ¿Para qué sirve el golpe 1? ¿Era como para la espada o algo así? Que ya no me recuerdo muy bien, ¿eh? Yo que recuerdo era el char... El charnet o algo así, ¿no? Ahí está. Perfecto. Por acá. ¿Habrá cosas aquí metidas? La verdad que creo que sí. Pero no quiero meterme tanto problema, ¿ok? Vamos a avanzar poquito a poquito. A ver, a ver. ¿Tú qué estás... ¿Qué tú qué...? ¿Qué estás pensando tú? ¿Que vas a venir aquí a destruirme? Claro que no. Por favor. A ver, a este. Como vamos a ser bastante inteligentes. ¡Oh! ¡Diamante! Bien, bien, bien. Eso me gusta. Diamante. Y no sé qué más nos dio. Una botellita de experiencia. Vale. No me haces nada. La verdad que sí tengo miedo que salgan, este... Arañas de cueva. Esa sí les tengo bastante miedo. Vamos a romper este. Porque igual necesitamos para alumbrar más. Entonces vamos a regresar. Hola, Creeper. Vete para allá, Creeper. No me haces absolutamente nada, ¿eh? Pequeño. Ahí está. Ahí está. Y te destruyes. Vale, bien. Vamos a regresar, como les digo. O igual con esto creo que es más que suficiente. Mira, tenemos 18. Vale. Vamos a hacer esto por acá. Perfecto. Tenemos 28 aquí. Creo que con esto es más que suficiente. ¿Vale? Vamos a estar alumbrando esto poco a poquito. Genial. Vale, vale. Y esto nada más es el fondo. O sea, no sé que haya más abajo. Porque igual puede haber cosas más abajo. Y tenemos la dicha de que nos puedan destruir. Así es que hay que tener bastante cuidado. Yo voy a estar alumbrando esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Para que... Estoy escuchando... Creo que... ¿Allá arriba o allá abajo, eh? La verdad no lo sé. Vale, cambiamos a arco. ¡Y lo destruimos! A ver, vente para acá. Perfecto. Muy bien. Qué buenos golpes, eh, Trush. Gracias. De nada. Vale, vale. Bien por acá. Vamos a explorar un poquito más aquí al fondo. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Amigo, míralo, míralo, míralo. Un Wither. Vale, bien. Tenemos... Vale, yo pensé que se acababa la serie. Pero mira. Cada vez me sorprende más este mapa, eh. O sea, y todavía nos falta todavía subir todo lo demás. ¡Lol! Me está encantado, amigos. Por favor, regálame un poderosísimo like. Sé que no te cuesta nada, por favor. A ver. Si todos ahorita le dan un gran like, vas a tener un Charmander. Vas a estar, eh... Compitiendo por ganarte un Charmander en la vida real, eh. Así es que... Yo nada más te digo eso, amiguito. Vamos a... ¿Nosotros qué somos? Vamos a estar peleando aquí, por favor. A ver, ¿qué me vas a dar? Bueno, me dio unos cuantos Silverfish. Pero bueno. ¡Uy, uy, uy, uy! Ya se pone un esto complicado. Pero bueno, no importa, amigos. Que nosotros lo podemos solventar. Podríamos destruir rápidamente el cofre. Pero mira, yo no soy un cobarde. ¡Yo no soy un cobarde! Y vamos a ver qué hay aquí. Velocidad, ¿ok? Ok, un librito por ahí. No está nada mal. No hay que preocuparnos, ya que estas cosas no me hacen absolutamente nada. Bueno, sí, sí. Entre todas me golpean. Estoy bastante malherido. ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Tengo algún mechero? Porque podría ser un mechero y quemarlas, eh. A ver, espérate. Sí, sí, sí tengo para hacer. ¡Oh, ja, ja! Los voy a quemar, amigos. Los voy a quemar. Vale, espérate, espérate. ¡Ay, no! Que esa es una... ¡Ja, ja, ja! Esa es... ¡Ja, ja, ja! Que esas son unas tijeras. No, no, no. Espérate. ¿Tengo para hacerla? Sí, sí, tengo, 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 tengo. Ya, amigos. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya lo encontré, ¿ok? Vamos a poner esto por acá, esto por acá. Cambiamos esto. Vamos a tirar de momento estas cosas. Y ahora sí las empezamos a quemar, eh. Voy a irse por allá, ok. Vale. Esto también lo podremos estar alumbrando. Mira, ya salieron esqueletos, eh. A ver, ven para acá, pequeño. Ven para acá ya que te tengo una gran sorpresa. Mi amigo, mi hermano, mi ser. Ahí está, creo que ya se ha muerto. ¿Aquí qué teníamos más? Ok, una botellita de experiencia. Que la verdad resulta bastante atractivo. Vamos a romper esto. Igual y no. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la entrada? ¿Esta es la entrada? Creo que sí está la entrada, ¿verdad? No, no, no. Esta no es la entrada. Es la que está hasta el otro lado. Vale, vale. Pues vamos a ir para allá. Voy a dejar también algunas cosas. Esto no hay nada, ¿verdad? Lo vamos a romper. Ahí está. ¿Me lo puedo llevar? Uy. Ese sonido, la verdad que no me gustó mucho que digamos, eh. Vamos a poner esto. Perfecto. Vale, por aquí. Bien, lo que voy a hacer. Estoy escuchando bastantes arañitas. Y eso, la verdad que no me gusta mucho que digamos. Mira, ya estaba. Ya estaba la condenada. Vale, bien, bien, bien. Voy a dejar esto por acá. Perfecto. ¿Dónde están mis cofres? Estos cofres los voy a dejar aquí. Y voy a dejar aquí algunas cositas que a lo mejor no me van a servir por el momento. Mira, estas sí que me sirven. Esto por acá. Diamantito lo dejamos. Ahí estamos. Esto por acá. Este sí, como que sí lo quiero. Estas no flechas, no velocidad. Fuh, velocidad. No lo sé si tres minutos. Me lo voy a poner. Sí, ¿cómo de que no, amigos? Si no, nunca vamos a utilizar nada. Y luego... Ahí estoy con problemas, ¿ok? Así es que vamos a tomárnosla. Vamos a estar averiguando todos los demás cofres. Y así investigamos toda la mansión, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Vale, bien. ¿Este ya lo abrí este cofre? Ya, ¿verdad? Perfecto. Este ya lo abrí. Vamos a ir de uno a uno para ver si encontramos los nuevos cofres. A ver, aquí te destruyo por completo. Ahí estamos. Por aquí habrá otro cofre. ¿O dónde está el cofre que estaba por acá? O a lo mejor ya lo abrí y lo destruí, ¿verdad? Vale, bien, lo destruí. Por aquí encontramos a otro. O este ya lo habíamos destruido. Lo había destruido por completo. Vale, genial. Por aquí, ¿qué tenemos? Otro cofre. Lo vamos a destruir. Así. Para que lo vayan... ¡Uy, manzanas de oro! ¡Lol! Me dio una. Vale, vale, ok. Rompemos este por acá. Y como que cositas nada más, ¿verdad? Me voy a llevar el carbón. Ya que, pues, es un poco necesario, ¿no? Así es que nos lo vamos a llevar. Ay, mirad, mirad, mirad. Ahí vienes. Ahí vienes. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes si te voy a matar? Mira, un poquito de pan. Vale, nos lo llevamos el poquito de pan. ¿Dónde están mis antorchas? Ahí está. Porque quiero iluminar esto bastante, bastante bien. Mira, ahí está un esqueleto. Vamos a destruir el esqueleto de forma épica. ¡Pum! 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 ¡Órale, toma! ¿Cómo de que no? Forma súper mega épica, amigos, ¿eh? Por acá no tenemos absolutamente nada. Y creo que ya hemos averiguado todo. Bien, voy a abrir esto. ¡Lol! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, vamos a averiguarlo, ¿eh? Yo no me voy a quedar aquí con las ganas. ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto, amigos? ¿Lol? ¡HELLO! ¿Es una araña o qué es esto lo que estoy viendo aquí? Tampoco me quiero arriesgar tanto, ya que puede ser bastante peligroso, ¿eh? ¡Lol, es que si me caigo aquí, me destruyo! ¡Me destruyen por completo, amigos! Vale, vale, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Vamos a regresar. Vamos a estar subiendo mejor para ver si logramos encontrar algo aquí arribita, ¿ok? Creo que aquí arribita ya los están escuchando, ¿verdad, amigos? Sé que ya los están escuchando. Vale, vale, con mucho cuidado. Vamos a abrir esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Una araña! Vale, vale, voy a romper este. ¡Hola, pequeña arañita! Vale, vale, vamos aquí a destruir a todas las que veamos. ¡Oh, un creeper! No sé si... No sé si explotar. Bueno, ya explotó, amigos. Ya explotó. Vale, vale, vale. Creo que sí va a ser un poco más fácil. ¡Ey, ey! Tranquilo, tranquilo. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, mi pequeño! Vamos a subir. Dije que vamos a subir. Ok. ¡Hay más silverfish! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que esto ya lo tenemos solventado. Amigos, más silverfish. Vale, esta es como una guarida en donde estamos pasando de nivel a nivel y cada una de ellas pues tiene sus protectores y en este caso pues son silverfish y también aparte pues las arañas, los zombies, los esqueletos, los creepers. O sea, hay que subir poco a poco, ¿eh? Porque si no, nos van a destruir cada vez que pasemos por aquí. Uy, uy, yo no quería hacer esto. La verdad es que nada más quería comer un poquito de papa cocida, pero bueno. Ok, ok. Vamos a ir avanzando poco a poco a ver que también luz nos vamos encontrando, que la verdad eso sí que me interesa. Vale, perfecto. O vamos a romper esto tal que así. Ahí está, perfecto. ¿Qué nos dieron? Poción visión nocturna. Vale, visión nocturna. Tal vez ahorita no la necesitemos tanto. Ese creeper de allá me está dando un poquito de miedo. Pero vamos, vamos a ir iluminando poco a poco y estoy viendo otra esponja. ¿Qué tienen que ver las esponjas, amigos? ¿Creen que sea algo con el Wither? ¿Se acuerdan del Wither que vimos hace ratito, no? ¿Creen que eso sea algo de él? A lo mejor son sus coordenadas, ¿eh? Encontramos aquí bastantes cosas. Vale, vale. ¿Puedo llevar estos? Bien. No me gustaría bajarle. Vamos a echarnos un poquito... Vamos a ver aquí. ¡Lol! Mira, qué vista tenemos, amigos. ¡Qué vista tenemos! ¡Qué hermosa vista! Aquí no voy a poner antorchas. La verdad, mira aquí... ¡Uy, hola, hola, hola! ¿Van a venir o qué? ¿Van a venir, pequeños? ¡Van a venir! Ahí está muerto. Perfecto. Muerto. Muy bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a luchar, amigos. ¡Vamos a luchar! Nosotros no somos ningún tipo de cobarde. Ven para acá, pequeño. ¡Uy, uy, uy! Se están peleando entre ellos, ¿eh? Creo. ¡Muchas gracias, amigos! Ahí está, perfecto. ¡Uy! ¡Me ayudó! ¡Me ayudó, amigos! ¡Qué genial! Vale, vale, vale. Vamos a iluminar esto por aquí. Perfecto. Vamos a iluminar esto, esto. A ver, tú, el que me da miedo... Bueno, ni tanto, ¿eh? Ni tanto me da tanto miedo el creeper. A ver, y muerto. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Lo tenemos. Y el otro lo tenemos por acá. A ver, hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Espero que te vea muy bien en esta ocasión. Feliz año. Feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz todo lo que tú quieras. Muy bien, amigos. Esto por acá vamos a iluminar. Como de que no, con mucho gusto. Para que no nos salgan otros monstruos. Y ya les digo, ¿eh? Creo que sí necesitábamos bastantes materiales. Y en este caso carbón. Para poder... Uy, yo creo que ya no me va a caber absolutamente nada. Así es que vamos a dar la vista buena. Para ver dónde dejamos estas cosas. No sé cuántos cofres tengo. Perfecto. Tengo cuatro. Aquí no dice absolutamente nada. Pero me imagino que puede decir algo. Vamos a dejar esta cosa. Esponja. Vale. Pues no dice absolutamente nada. Ah, que estoy viendo allá. Y otro cofre, ¿eh? Y otro cofre por aquí. Vale. Lo que nada más quiero ver es... Ok. Estamos en buena dirección. Bien. Pues aquí vamos a dejar los cofres. Estoy escuchando... Bueno, nada más dos cofres. Ahí estamos. Perfecto. A lo mejor y aquí no, ¿eh? A lo mejor y aquí no. Los dejamos aquí en la esquinita. Para poderlos observar. ¿Vale? Estoy viendo ahí un esqueleto. A ver, pequeño. Espero que no me des muchas molestias. Ahí está. Como de que no con mucho gusto. Y vamos a empezar aquí a dejar unas cuantas cositas. ¿Vale? El pan a lo mejor me lo llevo. Mira, un casco de cota de malla. LOL. Visión. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Oye, ¿qué me dieron? Esta protección contra explosiones. ¡Tres! A lo mejor sería buena idea regresar a casa. Y... Oye, necesito esto y esto. Vale, bien. Regresar a casa y encantarnos, ¿eh? Porque vamos a ir poco a poco. Pero bueno. A lo mejor eso lo dejamos para otro capítulo. Vale, bien. Bien. Estamos excelentemente bien por el momento. Voy a dar una... Quería dar una vuelta, pero creo que no. Quiero bajar, ¿eh? O sea, tengo bastantes ganas de bajar. Principalmente porque vi tantos monstruos que a lo mejor... Y tenemos una gran y épica batalla, ¿eh? Hola, pequeño. Como es arquero, lo voy a destruir con el arco. Uy, ya no tengo flechas. ¿Es en serio? Ya no tengo flechas, amigo. Ya no tengo flechas. Bueno, me dio una flecha. LOL. Aquí hay que tener... ¡Oh, LOL! Botas de diamante. Vale, yo tengo botas de diamante. No. Estoy... Espinas 3. Vale. Una silla. Salud instantánea. Muy, muy bien. Y ahí tenemos al Wither. Vale, pues vamos a dejar estas cositas allá en el gran cofre. Espero que aquí no venga un creeper y me destruya todo esto. Porque ya lo estoy observando, ¿eh? Ya lo estoy observando que aquí va a venir. Y la verdad... Vamos a tener serios problemas. Voy a dejar esto por acá. Esto por acá. Dejé... Ah, mira. Dejé mis flechas, creo, ¿eh? Creo que sí había dejado mis flechas. Vale, dejamos esto por acá. Nos vamos a llevar a los cofres por si necesitamos unos cuantos. Y ya de momento eso es todo. Bueno, me voy a llevar el pan porque estoy viendo... Oye, ¿y mis zanahorias? Aquí están. Vale, bien. Perfecto. Aunque no sean muchas, pues, este... Son... Son buenas zanahorias. Porque ellas te ayudan a... A tener un poquito más de vida. Vale, vamos a destruir esto. Perfecto. ¿Qué nos dieron? Un diamante. Perfecto. Y más vías del tren. ¿Por qué no usan tantas vías? A lo mejor sí quieren que... Que haga... Pues... Eh... ¿Cómo se llama? La vía de... La vía del tren hacia el golem. A ver, por acá encontramos otro de estos. ¿O no? No, ¿verdad? Otro cofre, me refiero. Vale, ¿no? Aquí tenemos la abertura para poder subir. Y vamos a subir de este lado. ¿Cómo de que no? Vamos a subir de este lado. Voy a dejar aquí una antorchita. Perfecto. Me he caído. Muchísimas gracias por tirarme. Ahí estamos. Vamos a comer un poquito. Y vamos a ver qué nos encontramos más arriba. Ok, voy a bajar las zanahorias. Ahí estamos. ¿Cuánto llevamos de directo? Perdón, de video. Ok, perfecto. Esta va a ser la última sala que podemos... ¡Lol! ¿Pero qué es esto? No quiero que aquí me explote nada, eh. Hola, arañita. ¿Cómo estás? ¿Me dejas pasar? Muchísimas gracias, eh. Por tu atención. Vale, quiero ya... ¡Uy, uy, uy! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! No pasa nada, mi pequeño. No pasa nada. Ven, 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 ven. Quiero recoger a unos bloques que había tirado por acá para poder subir. Bueno, tengo madera, ¿cierto? Cierto, tengo madera. Lo que hace es que me caigo en ese hoyo. A ver... ¡Escucho agua! Creo que escucho agua o es mi pronta imaginación. Creo que puede ser mi imaginación, eh. Vale, vamos a ir por acá. Genial, genial, genial. Pasamos por acá. Si hay... Ah, está arriba el bloque. Vale, vale, vale. No quiero destruir esto porque ya saben qué es lo que pasa. Así es que este lo ponemos acá. Mi bloque se quedó allá arriba. Vale, no importa. Dejamos esto por acá. Y vamos a destruir las arañitas que se encuentran aquí. Para que no nos hagan tanto daño. Dije tanto daño. Vale, ven, perfecto. Ahí está, perfecto. Y subimos. ¡Lol! Una biblioteca, amigos. ¿Y podemos subir un más? Sí, ahí podemos subir un poquito más. ¡Lol! Vean nada más esto. ¡La fuente! Es la biblioteca abandonada, amigos. Es una biblioteca abandonada por los seres. Pues, ¿por quién sabe quién? ¿Qué cosas, no? Aquí tenemos un cofre. Vale, vale. Vamos a abrirlo. A ver si no es una trampa. Esperemos que no. Diamante, me dice. Regeneración. 45%. Vale, bien. Perfecto. Ah, hola arañita. ¿Cómo estás? Vamos a destruir estas arañitas. Perfecto. Uy, me he quedado en una... En una telaraña. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí ya tenemos libros para podernos encantar de una manera bastante épica, ¿eh? Muy, pero que muy épica. Pero bueno, amigos. Yo creo que por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. De verdad que espero que les haya... Uy, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que aquí todavía esto no acaba. Lo, lo escuché... Escucharon eso, ¿verdad? Yo también lo escuché. A lo mejor ya se está haciendo de día. Puede ser. Sí, se está haciendo de día, amigos. Pero bueno. Por aquí voy a dejar el capítulo de hoy. De verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. A ver qué hay aquí. No hay mucha cosa, la verdad. Pero me lo voy a llevar. Nos estaremos viendo en la próxima, amigos. Bye, bye. Deja tu poderosísimo like para continuar con esta grandiosa aventura. Bye, bye. Come, 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 come. Oh, y un creeper. Hola.